Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que para tu gloria y la salvación de todo género humano, has querido constituir a tu Hijo Jesucristo como sumo y eterno sacerdote, concede al pueblo que Él te adquirió por tu sangre, poder experimentar a través de la participación en su memorial, los frutos de su cruz y de su resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos un momento de silencio y pedimos nuestras intenciones en esta novena. Así sea. Amado Jesús nuestro, compasivo sumo sacerdote, tú conoces nuestros sufrimientos, nuestras tentaciones y nuestras debilidades. Tu sagrado corazón arde de amor por nosotros. Tú conoces nuestra sed, porque estás sediento de nuestro amor. En nombre nuestro, clamaste desde la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por eso, compasivo Salvador, compartes con nosotros tu gran confianza, a la voluntad del Padre. Pero Dios, no se apartó de mí, porque me escuchó cuando clama a Él. Te ofreceré un sacrificio de alabanza. Tú nos has dicho, vengan a mí todos los que se encuentren agobiados por el trabajo. Por eso, sumo y eterno sacerdote, confiamos en ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, siempre vivo para interceder por nosotros. En tu sacrificio amoroso, es a toda nuestra esperanza de salvación. Tú eres nuestra fuente de alegría. Por tu compasión, derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros, bautizados y partícipes de tu sacerdocio, para que a través de ti, contigo y en ti, podamos ofrecernos al Padre como un sacrificio de amor agradable. Haz surgir en nuestras almas la adoración, la acción de gracias, la reparación y súplica, para la mayor gloria de la divina majestad y la salvación de las almas. Amén. Oh María, Madre de nuestro sumo y eterno sacerdote, nosotros te alabamos y te damos las gracias por tu obediencia amorosa en la encarnación y a los pies de la cruz. Obtén para nosotros tus hijos la gracia de compartir tu fiat al pie de la cruz, tu amor por un corazón sacerdotal de tu divino Hijo y tu alegría por nuestra redención. Ayúdanos a ser con tu Hijo Jesucristo en su sacrificio ofrecido en cada misa. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Señor, Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos, Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten pie de nosotros. Trinidad Santa, que eres un solo Dios, ten pie de nosotros. Jesús Sacerdote y víctima, ten pie de nosotros. Jesús Sacerdote para siempre, según el orden de Milquesedec. Señor, ten pie de nosotros. Jesús Sacerdote, que Dios envió a evangelizar a los pobres, ten pie de nosotros. Jesús Sacerdote, que en la última cena instituiste el sacrificio. Señor, ten pie de nosotros. Jesucristo Sacerdote, que siempre vivo para interceder por nosotros, ten pie de nosotros. Jesús Pontífice, a quien el Padre ungió con el Espíritu Santo y la virtud, ten pie de nosotros. Jesús Pontífice, estrencado de los hombres, ten pie de nosotros. Jesús Pontífice, constituido a favor de los hombres, ten pie de nosotros. Jesús Pontífice de nuestra confesión, ten pie de nosotros. Jesús Pontífice más alto que la gloria de Moisés, ten pie de nosotros. Jesús Pontífice del verdadero tabernáculo, ten pie de nosotros. Jesús Pontífice de los bienes futuros, ten pie de nosotros. Jesús Pontífice, santo inocente y sin pecado, ten pie de nosotros. Jesús Pontífice, fiel y misericordioso, ten pie de nosotros. Jesús Pontífice, divino y lleno de celo por las almas, ten pie de nosotros. Jesús Pontífice de eterna perfección, ten pie de nosotros. Jesús Pontífice, que por tu sangre llegará, te entregaste a los cielos, ten pie de nosotros. Jesús Pontífice, que nos enseñaste un camino nuevo, ten pie de nosotros. Jesús Pontífice, que nos amaste y que lavaste nuestros pecados con tu sangre, ten pie de nosotros. Jesús Pontífice, que te entregaste a Dios como hostia de oblación, ten pie de nosotros. Jesús hostia de Dios y de los hombres, ten pie de nosotros. Jesús hostia santa e inmaculada, ten pie de nosotros. Jesús hostia manzueta, ten pie de nosotros. Jesús hostia pacífica, ten pie de nosotros. Jesús hostia de apropiación y de alabanza, ten pie de nosotros. Jesús hostia de reconciliación y de paz, ten pie de nosotros. Jesús hostia para llegar a Dios con toda confianza. Ten pie en nosotros. Jesús hostia viviente para siempre. Ten pie en nosotros. Muéstrate propicio. Ten compasión de nosotros Jesús. Muéstrate propicio. Escúchanos Jesús. Del temor a la vocación sacerdotal. Líbranos Jesús. Del pecado de sacrilegio. Líbranos Jesús. Del espíritu de lujuria. Líbranos Jesús. De los pensamientos impuros. Líbranos Jesús. Del pecado simoníaco. Líbranos Jesús. De la indígena dispensión del ministerio. Líbranos Jesús. Del amor al mundo y a sus vanidades. Líbranos Jesús. De la indigna celebración de tus misterios. Líbranos Jesús. Por tu eterno sacerdocio. Te lo pedimos Señor. Por la santa unción con la que fuiste consagrado sacerdote de Dios Padre. Te lo rogamos escúchanos. Por tu espíritu sacerdotal. Te rogamos escúchanos. Por el ministerio con el que clarificaste a tu Padre. Te rogamos escúchanos. Jesús. Por tu sacrificio hecho una vez para siempre. Te rogamos escúchanos. Por tu sacrificio renovado cada día. En los altares. Te rogamos escúchanos. Por aquella tuya potestad que reviste invisiblemente a tus sacerdotes. Te rogamos escúchanos. Para que conserves a la santa religión, universo orbe sacerdotal. Te rogamos escúchanos. Para que los pastores apacienten tu grey según tu corazón. Te rogamos escúchanos. Para que los llenes de tu espíritu sacerdotal. Te rogamos escúchanos. Para que los labios sacerdotales proclamen tu ciencia. Te rogamos escúchanos. Para que envíes obreros que fielmente cultiven tu miez. Te rogamos escúchanos. Para que te dignes multiplicar los dispensadores de tus misterios. Te rogamos escúchanos. Para que perseveren siempre en tu voluntad. Te rogamos escúchanos. Para que perseveren en su ministerio con docilidad. Sean prontos a donarse y constantes en la oración. Te rogamos escúchanos. Para que ellos se promueva el culto al santísimo sacramento. Te rogamos escúchanos. Para que quienes han sido fieles al ministerio. Reciban el premio eterno. Te rogamos escúchanos. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Te empiega a nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Te empiega a nosotros. Jesús sacerdote, óyenos. Jesús sacerdote, escúchanos. Oh Dios, santificador y guía de tu iglesia. Suscita en ella, mediante tu espíritu, idóneos y fieles dispensadores de tus misterios. Para que bajo tu protección, con su ministerio y con el ejemplo, acompañen a todos los cristianos hacia el camino de la salvación. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.